Gracias. El PAN presentó un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución y no logra discutirse en este pleno. El tema tiene que ver con la licitación del Tren México-Querétaro. Nadie está en contra de que haya infraestructura en nuestro país. La idea de un tren que transporte ciudadanos de manera eficaz es maravillosa. El problema está en el fraude de una licitación amañada. Tenemos ayer al presidente Peña Nieto hablando en contra de la corrupción. Y un fraude gigantesco ante los ojos de los mexicanos. Tiene un monto de casi 60 mil millones de pesos. No hubo licitación. 16 compañías nacionales y extranjeras. Las compañías que más saben en el mundo de construcción y operación de trenes. Japonesas, italianas, alemanas, francesas, mexicanas. Las compañías advirtieron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del corto tiempo para la realización de un proyecto de esta magnitud. No se movió un ápice el tiempo de la licitación. 60 días, dijo el Secretario de Comunicaciones y Transportes, y no agregaron un momento más. Todas estas compañías alegan que no hay tiempo suficiente para realizar un proyecto de esta magnitud. Senadora, ¿me permite un momento? Sí, presidente. Ya hizo usted la objeción a que el asunto no sea desahogado aún estando en el orden del día. Ha seguido con sus planteamientos sobre el tema mismo. Le sugería concretar su intervención para no provocar un debate antes de la etapa de esta sesión donde se atenderá. Sí, presidente, con mucho gusto. Sin embargo, en este lugar creo que estamos para debatir. ¿A qué le temen, compañeros? ¿Por qué no quieren debatir el tema? Debatámoslo. Lleva cinco sesiones este tema aquí dentro y no se ha podido debatir. ¿A qué le temen, compañera? A debatir, a que platiquemos de este acto de corrupción que está sucediendo en el país y que aquí no se puede tocar. ¿A ver, senadora? El punto está listado en el orden del día. De acuerdo a la dinámica de las sesiones, no se ha abordado. Cinco sesiones, presidente. Y es de urgente y obvia y es un tema coyuntural. Así es, como muchos otros. Pero, a ver, vamos a terminar con esta parte. Señor presidente, me parece que todos los grupos parlamentarios tenemos asuntos que se han planteado como puntos de acuerdo que no han sido desahogados por la propia dinámica del Senado de la República. No le tenemos ningún temor a debatir sobre temas de corrupción. Estamos listos para ello. El tema es que este no es el momento procesal oportuno y me parece que se debe de respetar entonces la forma en la que el reglamento establece el inicio de las sesiones. Yo le suplicaría al señor presidente de la mesa directiva que se ponga orden, porque si no, entonces todas las sesiones van a estar a contentillo de quien decida brincar con la organización. Compañera, entonces modifiquemos nuestra forma de discutir. De respetar el reglamento del Senado. Muchas gracias, señor presidente. A ver, sonido del escaño del senador Francisco Domínguez. Gracias, presidente. Yo aplaudo el tema que está exponiendo mi compañera senadora Marcela Torres. Es de importancia a lo que nos ha faltado este Senado de la República, al fiscal anticorrupción, que no lo tenemos. Y yo le pido, presidente, que dado que es un tema de mucha importancia, le pido una rectificación de corum, porque el tema es tan importante y veamos cómo está este Senado de vacío, bajo la responsabilidad, que todos saben que hoy es martes y hay sesión. Le pido una rectificación de corum, presidente. El sonido del escaño del senador Javier Corral. Muchas gracias, presidente. Como usted bien lo señalaba al principio de la sesión, más que votar el orden del día, lo que es evidente aquí es una petición de la senadora Marcela Torres Peinberg para debatir un tema que el día de ayer se concretó, al menos en el tema de la adjudicación. Nos referimos a la licitación del Tren México-Querétaro, que ha generado una gran impugnación. Hemos escuchado a la senadora Graciela Ortiz decir que tienen toda la disposición para debatir este asunto. Como la adjudicación se hizo ayer y el planteamiento original del punto de acuerdo ha sido desfasado por el hecho de la adjudicación del día de ayer, pues por lo pronto proponemos al grupo parlamentario del PRI y a la senadora que tantas ganas tiene de debatir el tema que pudiéramos priorizarlo como usted en ocasiones lo ha formulado y que se pudiera someter a la consideración del pleno que este tema sea el primero en discutirse. No importa que los términos planteados originalmente por la senadora Torres Peinberg se hayan desfasado, podemos actualizar los contenidos de la propuesta con punto de acuerdo a partir del debate que se privilegie en esta sesión. Muchas gracias. Le ruego a la senadora Torres Peinberg concluya su intervención y después formulamos una propuesta de desahogo de esta petición. ¿Te parece? Adelante, senadora. Bueno, el asunto como lo menciona el senador Corral, el asunto de la licitación que nunca se dio. Las 16 empresas internacionales y nacionales solicitan una ampliación de plazo a más de 60 días para el tamaño de la obra. El gobierno mexicano tiene la obligación, por ser dinero público, de contrastar entre varias propuestas técnicas y económicas cuál es la mejor y que comparando tome esta propuesta y la ponga en marcha por seguridad de los mexicanos y por la cuestión de los recursos. Esto no sucede, no hay tal comparación y tal contraste y la obra queda adjudicada porque solamente un consorcio que además ahora sospechosamente los medios de comunicación ya nada más mencionan que es un grupo constructor chino. Ya no se mencionan las otras dos empresas mexicanas que entraron en ese consorcio y que van a utilizar estos recursos. Son dos empresas. La primera, el dueño es un señor Gerard, que es cuñado del expresidente Salinas de Gortari. Y la segunda, un señor Hinojosa, que tiene una compañía de aviones y helicópteros, etc., que proporcionó todo el transporte aéreo al actual presidente Peña Nieto. Eso ya no se dice en los medios, ya nada más es el consorcio chino. Estas empresas no solo se adjudican la obra, le ponen un copete extra a los 48 mil pesos que fue el precio que sacó de salida, 48 mil millones de pesos que sacó de salida la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Este copete extra es de 10 mil millones de pesos arriba, que equivale a la mitad del presupuesto total de mi estado, Querétaro. Que, para poner en contexto, en turismo, la Secretaría de Turismo tiene un presupuesto en un año de 6 mil millones de pesos. Es mayor al presupuesto total de turismo en el país. 10 mil millones de pesos extras. Y se está adjudicando la obra, ayer se adjudicó, sin que nadie diga nada. Me parece indignante, me parece poco digno de este recinto, que ni siquiera se haya debatido o tocado el tema. Y seguimos ampliando la brecha entre las preocupaciones de los mexicanos y el trabajo que aquí se realiza. Hago un exhorto, presidente, para que se toque este tema. El día de hoy se discuta y además, a nombre de mi grupo parlamentario, solicitar a la Cámara de Diputados que no se otorgue un centavo a esta obra en tanto no se aclare la opacidad en la que fue llevada a cabo esta adjudicación, porque no se puede hablar ya de una licitación. Fue una adjudicación directa pasando por encima de la ley a los ojos de todos los mexicanos. Es cuanto. Gracias, senadora.